Hola chicos, ¿y esto cómo están? Mi madre pintó a la hora Hoy estamos Te ha regalado Te ha regalado personajes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Chicos. Cuídense. Nos vemos el viernes. Hasta el tiempo cuando yo voy a subir videos. Bye. Bye.